La viceministra de Ambiente, Adriana Soto, reiteró el mensaje oficial de la posición del Gobierno Nacional frente a las actividades de minería ilegal en el país. En la minería ilegal están dos grupos. Uno es la minería informal. No son personas delincuentes, son personas que no tienen otros medios de subsistencia y las cuales hay que apoyar con proyectos y procesos de producción más limpias para que los impactos de esta minería informal sean mínimos en el medio ambiente. Lo otro es la minería ilícita asociada a grupos al margen de la ley, la minería criminal. Frente a este, el mensaje es contundente. Se van a tomar todas las acciones desde el punto de vista de prevención, pero también desde el punto de vista de control con otras entidades del Gobierno y de la fuerza pública. El anuncio lo realizó durante la realización del Congreso Internacional de Minería Ilegal organizado por la Policía Nacional y destacó que la lucha contra la minería ilegal seguirá con mano firme y dura por parte del Gobierno Nacional. La lucha contra la minería ilegal ha tenido una mano firme y dura. Es un fenómeno muy similar al que se presenta con los cultivos ilícitos. De hecho, buena parte de la tala ilegal de bosques y la extracción ilegal de madera en zonas muy sensibles como el Chocó están de la mano de procesos de minería criminal, de minería ilícita. Y por lo tanto, es necesaria una coordinación entre las distintas entidades, incluyendo las corporaciones autónomas regionales. Para enfrentar esta práctica ilegal, el Ministerio de Ambiente tiene preparadas herramientas para erradicar drásticamente este tipo de actividad. Tenemos varias herramientas. Tenemos próximamente un COMPES para minería ilegal. Este COMPES va a ser aprobado a mediados de diciembre y lo que se pretende con este COMPES es una gestión articulada entre las distintas entidades del Gobierno. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de la Ley 1333 de 2009 del Régimen Sancionatorio Ambiental, ha participado en 11 operativos de minería ilegal y los resultados se materializaron con el cierre de 108 minas, el decomiso de 174 retroexcavadoras, 5 bulldozers, 33 dragas, 60 motobombas, 4.202 galones de ACPM, 102 kilos de mercurio, 26 motores, un montacargas, 4 plantas eléctricas, 3 compresores y 2 clasificadores, y se han capturado 174 personas por delitos ambientales mediante las acciones oportunas de la Policía Nacional.